Si al momento de realizar un pago en la banca en línea con BBVA y te sale error de validación dígito 1 entre paréntesis, por ejemplo a mí me pasaba cuando estaba tratando de pagar mi servicio de la comisión, ese error sucede por varias razones de que tienes que tener cuidado de hacer lo que te están diciendo aquí en la sugerencia de ayuda, pero fíjate lo que pasa, le das aquí, presta mucha atención a este video, este es mi recibo, se supone que debes de copiar hasta aquí, entonces si le das aquí y lo pegas no te sale completo fíjate, ¿por qué? porque tiene espacios, entonces quiere decir que no se rellena, entonces ¿qué faltó? faltó el 12, este de aquí, entonces tienes que quitarle los espacios y asegurarte que de poner lo faltante, así y le das continuar, yo este pago ya lo realicé, pero lo voy a hacer hasta cierto punto para que sepas, yo tengo token físico, vamos a ponerlo y aquí en el importe tienes que hacer lo que te estaban diciendo acá, miren, dice el importe se debe de poner digitarlo sin centavos, ok, por ejemplo 450.03 tienes que poner 450 y yo tenía ese error de que está poniendo 450 y 2.63 y por eso me salía el error, porque lo ponía así, entonces tienes que ponerlo sin centavos, 250 y 2, así y aunque te salgan ahí los centavos tienes que dejarlo en ceros y en concepto pues simplemente pues hay que poner esta parte del recibo correcta y también tienes que tener cuidado de quitarle los espacios y ya, ese es todo el rollo para poder resolver este problema, la verdad es que BBVA ahí te lo estaba diciendo, pero sinceramente yo estaba teniendo este error una y otra vez, ¿por qué? porque no leía esta parte de ayuda apropiadamente, no lo leía completo, entonces para la otra que te des cuenta y pues decidí hacer este video porque si estás como yo buscando en internet de otros lados, cuando aquí te están dando la solución, pues a lo mejor lo busques en YouTube y aquí está este video para que sepas cómo se resuelve ese problema ¡Suscríbete al canal!